Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, fue detenido por el Buró Federal de Investigación FBI en el aeropuerto de Miami, Florida el pasado jueves, presuntamente por defraudar por un monto de 21 millones de dólares a más de 200 personas. La Corte de Florida envió un documento donde recalcaba que el FBI estuvo investigando al hombre de orígenes colombianos por su participación en un esquema de fraudes por medio de delitos electrónicos que se dieron en el 2013 y 2020. Durante este tiempo, Larry le solicitó dinero a más de 235 personas, entre ellas Alejandra Guzmán y a su ex equipo de trabajo, quienes confirmaron los rumores de que Ninel Conde estaba casada con un delincuente. Les confirmamos que Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, se encuentra en este centro de detención federal que ven a mis espaldas. Tenemos información que Ramos ha pagado una fianza por lo que pudiera salir libre en cualquier momento. Mientras los minutos corrían sobre esta noticia, Ninel por su parte en sus redes sociales comparte un video con el que negaba la información que se filtró en algunos programas de televisión sobre que ella también había sido detenida por estar en el aeropuerto del norte de Miami con el hombre que señala en sus declaraciones como un ser que vino a sumar a su vida. Soy su amiga Ninel Conde y quiero invitarlos a que vengan a este sitio y pidan sus saludos para sus seres queridos, de cumpleaños, sorprenderlos, mostrarles su amor. Para ser más clara, el bombón asesino envió un comunicado de prensa donde expresó estar alejada de la situación de su marido. Derivado de los hechos suscitados recientemente, hacemos de su conocimiento que la señora Ninel Conde es totalmente ajena a los mismos y desea que Larry pueda resolver su situación conforme a la ley. También es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota. El padre del hijo de la cantante, el empresario Giovanni Medina, quien siempre ha asegurado que Larry no es un hombre con el que le gustaría, que su pequeño Emanuel Conviva, en su cuenta de Instagram, subió la siguiente imagen con un texto que parecía la respuesta de él a todo esto. Gracias a Dios y a las autoridades, estás aquí, en un lugar seguro, resguardado de situaciones que no debes vivir. Te amo, mi niño, y mientras viva, te seguiré cuidando al costo que sea. Más tarde, Larry salió del Centro Federal de Detención después de haber pagado el 10% de la multa de una fianza que el juez ordenó de 50 mil dólares. Se sabe que el supuesto empresario hoy porta un grillete electrónico, el cual le impide salir de Miami. Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, acaba de quedar en libertad con cargos a la espera del juicio. En su salida, la ausente fue su mujer, quien hoy tiene audiencia con Giovanni Medina, y la pregunta es si hablará de esta situación con los medios de comunicación. Para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas.